La luna El naranjo se viste con su tul de luz lara La brisa al pasar por sus ramas Se asemeja tu risa cual canción de cristal Quizás te estoy queriendo sin saberlo Quizás me has robado el corazón Quizás en el silencio de esta noche Tu nombre sea mi única oración En sueños he temido que te fueras Porque eres en mi vida Mi único amor Ay, qué sería de mí Si te perdiera Tan solo con mis penas Y mi dolor En sueños he temido que te fueras Porque eres en mi vida Mi único amor Ay, qué sería de mí Si te perdiera Tan solo con mis penas Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor Yo te perdiera